Recuerde que su empleo y el futuro de su familia dependen de su terminación del curso de física nuclear 1. Ah, y algo más. Tiene que hallar el mono de Jade antes de la próxima luna llena. Ya encontramos el mono de Jade, señor. Estaba en su guantera. ¿Y los mapas? ¿Y el picayelo? También estaban, señor. Excelente. Todo está saliendo muy bien.